¿Qué es tu nombre y qué auto traes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Guillermo Traigo un Atlantic 1987 Topic, última edición del Atlantic ¿Eres de algún club? Sí, así es, tenemos un club que se llama Los Peaky Bolts ¿Podemos grabar tu auto? Sí, adelante. Vamos a verlo Los Peaky Bolts ¿Qué tal? Pues somos un club Que estamos muy unidos La verdad de las cosas es que Ya sean altas o bajas Que tenga cualquier compañero Siempre nos apoyamos Estamos unidos Nos gustaría que si gustan pertenecer a nuestro club Pues aquí estamos para servirles Siempre nos vamos a apoyar Repítenos el nombre del club Peaky Bolts Que la velocidad nos acompañe Esto tiene honorí a mi